Revista Papagayos a tan solo 4 pesos 0.09 centavos Exclusivo Chico Top de la TV acompañado ¿Quiénes serán? ¿De dónde salieron? Nuevo Instituto Docente de Lenguas Largas A cargo de las profesoras Solán ¡Es terrible! Exclusivo Roby Andrés Huilas en Cutral Go Fotos Revista Papagayos a tan solo 4 pesos 0.09 centavos Y con esta edición una corneta de boca ¿Para qué? ¡Para que te la metas en el culo!